Y el bloqueo no existe, pero, leemos, LinkedIn, esta plataforma muy poderosa de búsqueda de empleo, etc., bloquea las ofertas de empleo para cooperante en Cuba en aplicación de las sanciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, recordemos, si usted quiere enviar a través de WeTransfer un material en vídeo a Cuba, no puede hacerlo. O no pueden recibirlo allí. ¿Por qué? Porque WeTransfer aplica las leyes, aplica de manera obligatoria, porque si no, le sancionan las leyes del bloqueo. La plataforma Zoom para hacer videoconferencias con Cuba no puede ser utilizada en Cuba por la misma razón. Pasarelas de pago como Stripe, como PayPal, etc., no permiten ni siquiera, por ejemplo, que Cuba Información, que no es de Cuba, que está hecho fuera de Cuba, por amigos y amigas de Cuba, ni siquiera nos permite utilizar esas pasarelas. ¿Por qué? Porque nos llamamos Cuba Información. Pues a todo eso le tienes que sumar, bueno, pues una serie de empresas, de plataformas, que tienen que aplicar las leyes de su país porque no se quieren buscar problemas. Y es el caso de LinkedIn. La ONG Sodepaz quiso publicar una oferta de empleo porque necesita una persona cooperante en La Habana para monitorear sus proyectos de cooperación. Y cuando fue a hacerlo, ¿qué le respondió LinkedIn? En aplicación de las leyes, de las sanciones del gobierno de Estados Unidos y de la OFAC, es decir, de la oficina de seguimiento de los activos extranjeros, etc., no lo podía hacer. ¿No lo podía hacer por qué? Sodepaz es una ONG española, no es cubana. Sí, pero la persona va a trabajar en La Habana. El bloqueo no existe, nos dicen. No existe, pero los empresarios, empresarias de otros países están perseguidos judicialmente, amenazados, se persigue el combustible. Las compras de Cuba son a un 30, un 40, un 50% más caras debido a que, por ejemplo, los barcos que llevan cosas a Cuba no pueden pasar luego por Estados Unidos en seis meses, con lo cual tienen que ir directamente o hacer otra ruta y con incrementos increíbles de precios. Y Cuba no puede vender, pues, por ejemplo, el níquel a la industria automovilística de Japón porque esos coches japoneses no podrían ser vendidos a Estados Unidos, por poner algunos ejemplos. Pero sí, sí. Las personas que viajan a Cuba no pueden ir a Estados Unidos si no solicitan una visa que posiblemente no se la den. Eso es. O sea, ya a nivel de persona, ¿no? Es para... Bueno, y los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido hacer turismo en Cuba, ¿no? Vamos a recordar. Sí, sí. Bueno, esta es una guerra que tiene todos estos frentes, toda esta es amplia. Es la guerra más con el bloqueo económico, financiero y comercial, digamos, como estandarte de una política y de una guerra criminal contra un pueblo. Yo no sé qué aspecto más, cómo se puede recrudecer más algo ya recrudecido a un nivel verdaderamente criminal, a un nivel... Tratar de matar a un pueblo por hambre, por necesidades, por enfermedades. Entonces, bueno, es criminal, es que es criminal. Entonces, hay quien se ofende porque le diga que es parte de esa guerra criminal y califica como un criminal. Bueno, ahí está el origen y motivo de esta querella contra nuestro compañero excelente periodista, amigo José Manzanera. Bueno, entonces, toda esta campaña jamás se le ha aplicado a ningún otro país de la región, a ningún otro. Esta es una campaña que no tiene paralelo en la historia, ya no solo de América Latina y el Caribe, en la historia del mundo contemporáneo no tiene paralelo algo así. Ni siquiera, no se puede comparar, incluso cuando le pusieron un bloqueo a Vietnam, por ejemplo. Vietnam no tiene bloqueo. Hace años, decenas de años, que levantaron el bloqueo a Vietnam. Y pudieron levantar su economía. Y levantaron su economía, levantaron su economía y es un factor importante económico en Asia. Y, por supuesto, a nivel regional, tiene un desarrollo importante. Hay que decir que, bueno, a Estados Unidos le interesaba, le interesan intereses. Y no había un lobby potente como existe este cubano de ultraderecha. Exactamente, exactamente. Es decir, el lobby que cabildea en Washington, en el Congreso, es factor importante, decisivo, de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, que es todo un entramado de gente vividora, de mafia, que pretende doblegar a un pueblo que ha decidido libre y soberanamente un camino diferente, un camino de independencia, repetimos, de soberanía, de dignidad, de verdadera participación democrática. Porque no se habla de eso tampoco. Se habla, por ejemplo, qué país de América Latina y el Caribe ha sometido a su pueblo a un referendo, a una constitución, a una nueva constitución. Con participación previa en miles de reuniones. Exactamente, con participación previa. Donde el pueblo ha puesto también su saber en esa constitución, su deseo en esa constitución. Se ha modificado un 60%, si mal no recuerdo, el texto original. O sea, eso es participación. Participación democrática, libre de personas que... Habrá algunos analfabetos, pero la mayoría del pueblo es un pueblo culto, es un pueblo que tiene conocimiento y es un pueblo que no se es engañar. Por eso es que está luchando contra un monstruo. Si fuera un pueblo analfabeto, un pueblo cobarde, pues ya Estados Unidos, como dijo el Fidel en su momento, lo hubiese tragado, hubiese tragado. Y entonces ahí se encuentra con una fortaleza que no podrán vencer jamás. A pesar de las campañas, a pesar de las mentiras, a pesar del recrudecimiento de bloqueos, no podrán vencer jamás. Pero es de verdad que es repugnante que haya gente nacida en Cuba que se presta a los intereses de una potencia criminal como es Estados Unidos. Bueno, la ONU, expertos de la ONU, instaron a Estados Unidos a revisar su marco de sanciones específicas contra los estados designados como patrocinadores del terrorismo. Recordemos, Cuba es uno de esos países, dentro de esta lista llena de falsedades, qué terrorismo, qué terrorismo está patrocinando Cuba. Es una vergüenza realmente. Pero implica, estar en esa lista, implica todas las cosas que vamos explicando o muchas, el bloqueo financiero total y la aplicación estricta, estricta, mucho más estricta que antes, por parte de empresas, de bancos, etcétera, de cualquier tipo de transacción, negocio externo con Cuba, con aplicación en terceros, no solamente en empresas de Estados Unidos. La designación unilateral en sí misma, de esto, de la lista de estados terroristas, va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, dicen estos expertos.